Hoy estamos listos para hacer ejercicio nuevamente en B, está con nosotros Liliana y hoy que vamos a hacer Lili? Mira hoy vamos a hacer nuevamente pilates y ahora vamos a enfocarnos a las piernas, un músculo que está después del lúteo, que es muy latoso, la celulitis ya sabes. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque comemos mal, no hacemos ejercicio, hay que ayudarnos de muchas cosas. A ver, no hemos dicho algo y le acabas de dar al punto que es el secreto de esto. Claro, así el ejercicio, pero también con una buena alimentación. Es correcto. Creo que no funciona, ¿verdad? Así es, es correcto. Y pilates tiene varias modalidades y hoy vamos a hacer con pelota. ¿Para qué sirve la pelota? ¿Por qué se utiliza en pilates una pelota? Pues mira, la pelota, su origen es terapéutico y los pilates también son terapéuticos. Hoy día en el mundo del fitness es una buena herramienta de trabajo, es un accesorio muy noble que nos ayuda a fortalecer, pero básicamente esto nace para rehabilitar gente con lesiones. Ajá, porque es muy interesante. Una persona que tenga una lesión, el pilates le queda muy bien. Le queda perfecto. Todas aquellas personas que no pueden tener impactos o que han tenido accidentes muy fuertes, en donde a lo mejor su rendimiento, su movilidad ya no va a ser igual. Esto es súper efectivo para esas personas. Muy bien, pues nosotros queremos tener la pierna bien torneada, fuerte, para seguir haciendo las demás disciplinas. Todo esto es complemento, así es que, pues ya estoy lista, mira. Perfecto. Vamos a darle. Ok, pues hoy vamos a ver lo que es pilates y vamos a enfocarnos al trabajo de piernas en los músculos posteriores del cuerpo, específicamente el isquiotibial, lo que está después del glúteo. Ok, vamos a comenzar y vamos a adelantar un poquito más tu cadera, vamos a ir al límite del tapete. Colocamos el balón aquí, frente a ti y vamos a rodar la espalda hasta el piso. El balón llega a tu abdomen, velo rodando sobre ti. Muy bien, flexionamos piernas. Eso es. Y vamos a colocar el balón debajo de tus piernas. Vamos, pasa. Exactamente. Muy bien. Vamos a ver que tus pies y tus rodillas se encuentren. Eso es muy importante. Tus manos van a ir junto a la cadera, tus palmas, muy relajadas de los hombros y del cuello. Vamos a iniciar con el ejercicio. Vamos a contraer primero el abdomen e inhalando profundo. Exhalamos y vamos levantando la cadera poco a poco. Vamos a mantener el equilibrio sin que se mueva el balón y regresamos despacio, respirando. Muy bien. Elevo la cadera y la espalda y voy exhalando. Respira, regresa suave al piso. Contrae tu abdomen. Una vez más. Vamos y sube y exhala. Y respiro bajo el lente. Muy bien. Dos veces más. Vamos. Exhalo, subo y abajo. Una última vez. Vamos. Exhalo. Me quedo aquí. Suspendo la espalda. Estabilizo el balón. Y levanto la espalda en golpes pequeños. Uno. Hacia el techo. Dos. Tres. Eso es. Muy bien. Cuatro. Sigue inhalando y exhalando. Siete. Ocho. Y regreso suave al piso. Descanso. Muy bien. Movemos las piernas de un lado a otro. Nos recuperamos. Ocho segundos. Esperamos para volver a iniciar. Listo. Tres. Dos. Y regresamos al centro. Una vez más. Palmas junto a la cadera. Contrae y respira. Exhalo. Sube y estira las piernas ahora. Flexiona y regresa al piso. Muy bien. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Subo. Extiendo y regreso. Uno más. Y respira. Exhalamos. Levanto la espalda. Una vez más. Exhalo. Respira. Últimos dos. Vamos. Exhalamos. Elevo cadera. Elevo la espalda. Y nos quedamos arriba. Suspende y estira. Puntas a tus pies. Cadera hacia el techo. Uno. Dos. Manténlo. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y descansamos. Vámonos al piso. Despacio. Vértebra por vértebra. Flexiona tus piernas. Abre los brazos un poco. Y vamos. Lado. Y lado. Me recupero en ocho segundos. Un poco más. Muy bien. Y regresamos al centro. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar tus piernas. Mira. Este es un poco más intenso. Entonces lo que vamos a hacer es colocar los pies. Toda la planta del pie sobre el albalón. La distancia que hay entre tus pies, que es pequeña, es la misma que debe de existir entre tus rodillas. Baja tus manos junto a la cadera. Y ahora vamos a ver que la cadera quede más lejos. Ok. Listas. Inhalo. Contracción de abdomen. Exhalo y sube la espalda. Puente de hombros. Inhalo. Regreso. Exhalamos. Subo. Vamos. Inhala. Y sube despacio y contrae. Muy bien. Una vez más. Exhalamos. Sigo, sigo. Vamos. Arriba. Dos. Y se queda elevada en las piernas. Ocho segundos. Arriba. Sin botar el abdomen. Cuatro. Tres. Dos. Y regresamos despacio. Vértebra por vértebra. Estiramos las piernas. Descanso. Ocho segundos. Uno. Y regreso. Rueda el balón. Dos. Muy bien. Vamos. Tres. Ok. Quedamos estirando. Inhalo profundo. Subo. Estiro piernas. Y exhalo. Y exhalo bajo brazos. Por fuera. Muy bien. Vamos a retirar el balón. Y nos vamos a sentar. Y bueno, pues esto sería una rutina para fortalecer el músculo posterior de la piel. Bueno, pues terminamos esta sesión de Pilates que estuvo enfocada al músculo que nunca le ponemos atención, Lili. Cuesta mucho trabajo. Sí, y además es donde sí se te acumula muchísimo la grasita. Sí, sí. Y que dices, bueno, no, esto ya ni con ejercicio se me quita. Yo creo que sí puede mejorar. Claro que mejor. Sí, por supuesto. La apariencia de la piel que está aquí atrás. Llega a ser más terza, más plana. Sí, le podemos ayudar un poquitito. Claro, por supuesto. A ver, la respiración en Pilates, ¿por qué es tan importante? O sea, inhalo, exhalo. ¿Dónde hay más fuerza cuando exhalo? Sí. La respiración en cualquier deporte, en cualquier ejercicio que hagas es importante. Pero en específico aquí, porque vamos a músculos muy profundos y necesitamos estar como en un estado de calma y ese oxígeno que se entra y sale o ese aire que va y viene llega a esas capas musculares. Entonces, te ayuda a ser mucho más controlados los movimientos y más a conciencia, o sea, más consciente muscularmente hablando. ¿Por qué la fuerza siempre piden aquí, abdomen, y te lo duro, y no bajes así como que la fuerza? Sí. Eso es otra de las cosas que se recalca mucho sobre la clase, ¿no? Porque, pues, tu abdomen es tu centro del poder, así se le llama, el powerhouse, que si tú quieres mover un brazo, el abdomen se involucra. Si tú quieres mover una pierna, el abdomen se involucra. Entonces, lo que hacemos es fortalecer el área del abdomen para que cualquier otra actividad que tú quieras hacer o haya habido una lesión, pues esto sea un beneficio para que tú te puedas seguir moviendo y tener una calidad de vida, ¿no? O sea, tener una vida saludable. Y para tener una vida saludable y con mucho ejercicio y además un ambiente que nos va a gustar mucho, ¿verdad? A las mujeres en B, podemos practicar pilates y muchas otras cosas más. Lili, recuérdanos dónde está B y qué es lo que podemos venir a aprender. Pues mira, nosotros nos encontramos en Calzada Zabaleta, entre la recta y Avenida Forjadores, en Plaza Cedro. Y aquí podemos encontrar clases como Stretch, como Pilates, Yoga, Ball Fitness, también hay clases de Power Jump, de Gap, hay diversas maneras de entrenarse. Bueno, pues en pantalla todos los datos. Lili, es que a todo le quiero hacer con L hoy, ¿verdad? Sí, creo que sí. Creo que sí. Muchas gracias, Lili. Nos vemos en la próxima y de verdad, si no puede estar aquí, sígalo desde la casa. Esto es, realmente, mire, le cambia el día. Vamos a empezarlo de buen humor aquí en Vive Mejor. Vive Mejor. Vive. Vive.